Un tractor Bowning, habíamos solicitado para conservación de caminos, qué sé yo. Y realmente nos viene bien porque vos sabés que los municipios siempre tenemos... Para nosotros es una cifra importante el valor de un tractor. Aparte la actitud del gobierno, que yo recién reflejaba lo más importante de este clima de convivencia que hay. ¿Hacía mucho que lo hayan pedido? No, realmente nos sorprendió y gratamente. Y aparte te digo sinceramente, tuvimos que mandar a llamar a un tractorista para que lo lleve. El tractor nos entregaron ya, que nosotros pensábamos que iba a ser un acto, pero nos entregaron el tractor ya directamente para llevarlo. Una máquina chipeadora y un tanque regador. Esta máquina chipeadora nos viene muy bien para nuestra zona de mucha poda, mucho verde, que antiguamente lo quemábamos, hoy en día con la cuestión del mediamiento no lo podemos hacer. Y esto nos va a solucionar un problema serio que se nos venía, ¿no? ¿La habían solicitado ustedes o fue iniciativa del gobierno de dárselas? No, no, fue una inquietud de los productores. Bueno, hicimos la presentación y bueno, por suerte lo tenemos. Y el tanque que nos viene muy bien porque estábamos tercerizando el servicio de regado, así que ahora lo vamos a hacer desde la comuna, ¿no? Nosotros vamos a hacer un cambio en computador. ¿Lo habían pedido ustedes? Sí, sí, lo habíamos pedido ya hace un par de meses, así que bueno, por suerte lo recibimos y bueno, es un gran progreso para nuestra localidad, más allá de que tengamos uno ya. Yo creo que uno va mirando el futuro en el tema del medio ambiente, por eso he pedido un computador, ¿no? ¿Permite esto mejorar el servicio? Sí, sí, seguramente, o sea, con el que tenemos ya lo da un buen resultado, pero bueno, estamos pensando en esas 206 viviendas que están por iniciar y bueno, a raíz de eso pensamos también en el futuro de la circulación de residuos y pensamos en el medio ambiente, por eso pedimos un cambio en computador.